bienvenido a todo y todo el canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde bueno pues en este vídeo te traigo tres combates bastante bastante buenos dos de ellos son súper hiper mega remontada y te voy a explicar y te voy a dar consejos para que tú también puedas hacerlo y mejores tu skill en el pvp antes de nada pues un saludo para todos los que son miembro del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues puede hacerse miembro ayudaría bastante y aparecería aquí mencionar en todos los vídeos directos tendría leyes ni especiales los comentarios y lo hemos hecho en facher o facheritos para los directos además de otras muchas ventajas un saludo para los miembros de fusiones un saludo partidos yo el ulloa yagel yagel daniel sánchez louis fernando madrid dani rodríguez sacedo blue boy manuel rodríguez fabián o don ruiz y un saludo para los miembros del traigo un saludo para diego benguel y milla rimo nuñez kiwi wilmer javier gustavo alfred montalbo eduardo sol y emicero pues muchísimas gracias muchísimas gracias a los miembros de super saiyan 4 un saludo para que lnc iker cruz mister tiago santiago oliva san y luis carlos pues muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los miembros del destino dominado que soy un montón un saludo para el nacho torres maxi b fabri lucy cr7 pues muchísimo muchísimas gracias pero os agradecido y ahora si vamos con el vídeo importantísimo que antes de nada pues ya que si estás suscrito no al canal pero obviamente si no estás suscrito al canal pues suscríbete y activa la campanita para que te avise de todos los vídeos te avise de todos los directos y esté saltando de todo lo que sucede en el leyes bueno yo actualmente tengo cinco estrellitas en la liga god así que sé lo que es estar en esta liga god tan difícil de llegar y tan difícil de terminar en esta liga y bueno el equipo que ahora mismo se me está se me está dando súper bien aquí te comparto la build esta es la build de los tres combates que vamos a ver a continuación y vamos a comentar a continuación esta es la build del equipo vale por si tú te quieres hacer la misma y empezamos con el primer combate contra sirius black que bueno realmente también tiene un equipo bastante top y este señor tiene 13 veces en la god evidentemente es una partida contra todas las partidas las tres partidas son contra gente de trijar pero bueno te voy te voy explicando siempre un consejo bastante importante siempre mira mucho el siempre mira mucho el vanis si tienes vanis si no tienes vanis automáticamente intenta cambiar siempre de personaje eso te va a ayudar bastante vigila también bastante los covers si tienes cover úsalo vale hoy en este caso si juegas con el ultra instinto dominado aprovecha siempre todo lo posible su única en gaucho intenta aprovecharla todo lo posible eso es un perfect vanis que quiere decir que él me ha tirado a la carta me ha tirado la carta y yo a la misma vez justo he hecho vanis y eso es muy importante que lo aprovechéis siempre que hagáis esa acción un perfect vanis automáticamente meterle el blast automáticamente meter el strike incluso automáticamente meterle racing si queréis porque sí o sí le vais a pillar vale entonces bueno aquí él lo que está haciendo el rival básicamente es acercarse pinchar carta verde para escuchar si yo me he hecho hacia un lado y de esa manera atacarme vale aquí lo hace bien tira su tira el ultimate ya automáticamente me encadenó un combo meto a bellito también importantísimo que sepáis con qué personaje quedaron y con qué personaje no en este caso mejor quedarse con el ultra instinto dominado aquí esto es un baite o perfecto pincho con pincho la main sé que se echa hacia un lado porque lo escuchado así que es un baite o perfecto vale y esto pues obviamente sería pues el charge step acercarse a recargar aquí acercarse a recargar aquí y ir tirando las cartitas no y como iba diciendo importante saber con qué personaje quedarte y con qué personaje no es decir aquí no me sale tan rentable quedarme con el vellito vale porque tiene un ultra instinto dominado bastante cheto vale entonces no me sale tan rentable no me sale más rentable el ultra instinto que igualmente me lo mata y aquí es donde empieza la remontada y también te digo que los combates aunque parezca que está ya muy complicado de ganar dos contra uno de todas maneras así que sí que es posible remontarlo fíjate ahí lo que le he hecho para engañarle y pillarle al ultra instinto y fíjate fíjate aquí el combo que consigo hacer con el super saiyan 3 cuando voy recargando aquí voy tirando las cartitas tiene un buen dropeo el goku super saiyan 3 y fíjate que gracias a ese combo que yo he hecho vale he conseguido matárselo si no hubiera hecho ese combo hubiera tirado las cartas seguidamente sin hacer eso no se lo hubiera matado así que es bastante importante que lo que lo que lo dominéis vale aquí fíjate racing lo he tirado mal realmente en ese caso era mejor tirar un strike vale aunque me podía haber pillado igualmente esto es side step realmente y esto se hace pues para que si os fijáis que ganamos un poquito recargamos un poquito el banis pero también a la vez nos nos da más más posibilidad más un poquito más de drop de que nos drope la carta y ahí final y pues le metemos el especial bu y fuera y ahora jugamos contra don pepe contra un señor que se ha quedado diez veces en la god que este combate también es bastante 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 bueno y bastante interesante porque en este combate no es una remontada el siguiente sí este no pero en este vais a ver cómo se juega bien o sea realmente en este combate si me sale todo bien o bueno casi todo bien y aquí te voy a explicar este combate me sirve me sirve para 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 explicar bueno entonces bueno hacer la fusión goku y vegeta hacer la fusión sale gogueta ok bueno te digo creo que aquí lo único que no me sale bien es el principio del combate pero luego todo me sale bien vale aquí lo mismo si os fijáis este señor hace exactamente lo mismo que el anterior y son gente que está se han quedado bastantes veces la god saben jugar al leyes y siempre hacen lo mismo se acerca te tira la verde y escuchan a ver si tú te echas de un lado pues para que ellos te pillen vale incluso a veces se te pueden acercar simplemente se esperan y cuando tú te echas de un lado te pillan porque ya tienes mucho manejo en el baiteo bueno aquí obviamente me ha ganado el tap y aquí pues sí que me ha pillado bueno aquí es lo que te digo si si tú es fijar en este movimiento que yo he hecho vale como sé que no tengo como no tengo vanis cambio de personaje ya si tengo van y si el ataco que él me esquiva que él me cambia de personaje bueno ya habéis visto que al final he podido pillar le podía engañar es un común cambio rápido y esto también te digo que lo intenté mejorar esto también te digo es un perfect vanis pero yo lo hago el perfect vanis digamos que me acerco hacia él vale y como él me ataca justamente el esquivo y entonces hago el perfect vanis y entonces le pilló perfectamente aquí rápidamente pinchó mentir o último y porque sé que no le va a dar tiempo a cambiar de personaje y le quito a gogueta pero habéis quedado con ese concepto de te vas acercando te tiran el blast y justamente un vanis practicar eso también es bastante útil aquí lo que te digo que no tengo vanis cambio de personaje pincho la main he escuchado que se ha movido hacia un lado así que ya sé que si le tiró el strike le pilló sí o sí como tiene cover de como tiene cover de strike con con él con el goku super saiyan 3 pues al hacer el baiteo pues tiro una carta de strike la gasto y las dos de blast pues para continuar el combo aquí he pinchado mi main como me da mi anti cover no tengo problema tiro mi ultimate con el ultra instinto y le mato al goku super saiyan 3 y ya simplemente le quedaría el ultra instinto con que le pillemos una vez pues ya le habríamos ganado fíjate que mis personajes están full de vida vale aquí aprovecho la única y couch aquí me quedo quieto sin atacar pues nada le quitamos le quitamos le hacemos daño cambio el super saiyan 3 y aquí a lo que te digo aquí le meto los puñitos porque le queda poca vida no tiene sentido cambiar de personaje ahora sí vale aquí me echo hacia atrás y ahora es cuando se tira racing que esto lo que dije en un vídeo anterior que iba a explicar el racing se tira realmente cuando es necesario tirarlo tengo si ya el tiro siete cartas ya tengo racing voy a tirarlo no el racing hay que tirarlo cuando es necesario cuando sí o sí necesitas usarlo si no necesita usarlo no lo tire no hace falta déjalo ahí ahora es cuando hacía falta tirarlo y ahora es cuando se ha tirado antes a lo mejor si lo llegó a tirar se lo podría haber adivinado tal y me puede joder el combo y ya se me puede complicar la partida y eso es bastante importante si hay partidas que siete cartas ya tienes el racing y tienes que tirárselo sí o sí porque a lo mejor el rival lleva un equipo a más estrellas que el tuyo va a hacer más daño tiene más defensa y es importante que aunque le tiremos el racing pero hay muchos casos en los que no no es necesario vale aquí otra vez perfect bunnies como decía toshy si dominas el perfect bunnies realmente dominas el combate ese combate lo lo domina y es verdad realmente si sabes hacer perfect bunnies pues puede ganar incluso no todas las partidas porque alguna vas a perder por una razón o por otra pero si vas a tener una una media de ganas partidas bastante 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 alta vale y esta sí es una remontada aquí por ejemplo también te digo que es importante que tú calcules el daño es decir yo aquí he calculado que si él me tira el último yo sé que el super saiyan 3 sobrevive vale es importante eso es importante si el super saiyan 3 llega a tener menos vida vale pues a lo mejor no lo saco y sacrificó al vellito no porque me quiero quedar con el super saiyan 3 pues para hacerle counter a ese super gogueta ultra que me puede joder bastante la partida es importante que sepáis cuánto sepáis cuánto aguantan vuestros personajes hasta dónde llegan vale y aquí pues volvemos a hacer perfect bunnies aquí en este caso otra vez perfect bunnies vale y pues hacemos charge step le tiramos directamente a racing porque porque realmente aquí ya sí que sí que hay que tirárselo porque sí o sí le quitamos una unidad no tiene ningún personaje que sea zombie evidentemente nos va a facilitar bastante la partida si le eliminamos al super bellito morado si le eliminamos algo gueta prácticamente la partida lo hubiéramos tenido hecha aquí lo que te digo que no tengo bunnies un cambio de personaje hacemos un tap creo que si el tap lo pierdo los tap también son bastante importantes que los practiquéis aquí digamos que me la he jugado un poco esto quizá es mejor que no lo hagáis mejor que os esperéis cuando tira el blast os esperéis calma tranquilo y luego intentéis intentéis si el te cual es un strike pues tú meter al super saiyan 3 también te digo que es bastante importante usar el drop es decir tiras un strike o sea tiras un strike te acercas te esperas un segundo vale que saldrá como una exclamación y tiras otra vez el strike así evitan los covers que eso se llama dropear pero la verdad que es un poco difícil porque realmente si no te sale bien el rival te va a pillar así que eso te digo que tienes que tener cuidado también digo cosas muy importantes tienes que saber qué es lo que hacen los personajes aunque tú no juegues con ellos yo no juego ahora mismo con el gogueta pero sí que tengo que saber qué es lo que hace y si le mató a un personaje de su equipo y se queda solo con y se queda con gogueta y otro personaje más gogueta me impide el cambio y gogueta se quita la ventaja de color ojo gogueta se quita la ventaja de color y como se quita la ventaja de color con el ultra instinto le hacemos más daño y él nos hace menos daño cosa cosa muy curiosa no yo ya lo sé lo tengo calculado sé que no lo va a matar al ultra instinto vale porque porque se ha quitado la ventaja de color vale y ya no es como si ya no fuera azul entonces en ese caso nos hace menos daño aquí te digo tenemos al ultra instinto un punto de vida date cuenta una cosa el ultra instinto ahora mismo es zombie porque se ha quedado solo y aquí lo que hago es aprovecharme el único y aprovechar el único y gauch del rival porque yo sé que el único y gauch no puede matarte el personaje es decir si el personaje está un punto de vida aunque tú le gastas todo el único y gauchis tirando cartitas de blast y él te va ya no puede hacerte daño porque sería matar el personaje sí pero no porque este personaje es zombie y ahora es cuando se tira el segundo racing no porque ya sí o sí tenemos que tirarlo el segundo racing porque si no lo tiramos pues no sé nos haría hakai tirar un segundo racing racing es malo es algo que está mal no racing está ahí hay partidas que vas a necesitar tirar un racing vale hay partidas que vas a necesitar tirar dos y hay partidas que se te van a dar muy bien que el rival le va a llevar un equipo bastante inferior va a tener bastante inferior skill a la tuya y simplemente le vas a reventar y ahí en ese caso no haría falta tirar ninguno y hay casos muy raros muy excepcionales que a mí en toda la historia que llevo jugando al leyes sólo en dos partidas que yo recuerde he podido llegar a tirar tres racing pero eso son partidas las que tu equipo es muy tanque el equipo de rivales muy tanque le tira racing él se lo adivina el de tira racing se lo adivina y evidentemente el tiempo prácticamente ya está que se está acabando y ya te da el chance el juego del tercer racing pero eso yo como ya te digo es más es más difícil así que bueno espero que te hayan gustado los combates pero que te haya gustado el análisis de los combates y hayas podido aprender algo de estos combates y de este pequeño análisis sobre ellos y como te digo esta es la build que yo he usado y ya te digo que llevo un par de season quedándome en la liga god con este con este equipo y también te voy a compartir el otro equipo que también he usado que básicamente básicamente viene siendo este que este ya si sería un god ki es parecido al anterior simplemente que cambiamos los bench y en este caso metemos al vegeta blue pero en mi opinión creo que como está el meta es mejor el super saiyan 3 por el anti cover que tiene ya que nos garantizamos hacer un combo y al vegeta si hace daño tiene bastante defensa segura pero como no tienes anti cover quizá me quedo con el super saiyan 3 así que bueno lo dicho espero que te haya gustado el vídeo o sea sin deja tu like fachero deja tu suscripción y nos vemos en próximos vídeos de dragon ball legend hasta luego